Sí, yo soy Ricardo Rodríguez y esta canción tiene dedicación Para esa mujer que me dio a luz, para esa mujer que me enseñó a no ser como tú Perdóname mamá por ser el chico que no esperabas Por drogarme en casa cuando tú no estabas Por tener sexo sin cuidado en mi cuarto, por ser un tonto y calzar problemas a cada rato Pero siempre estás tú ahí para mí y yo siempre estaré aquí para ti ¿Recuerdas esas veces que me regañabas? Las noches en que un cuento me contabas, ya lo sé mamá Que todas las noches por mí rezas, que sufres por llevarme un plato de comida a la mesa Vierta, mente te expreso lo que yo siento y lamento que me creas Cada que te miento, remordimiento siento cuando te veo llorar Y aunque quiera no me puedo poner en tu lugar Cada lágrima que por mi culpa has derramado no ha sido en vano, para mí tiene significado No he olvidado de dónde vengo, ni mis raíces Por eso mis acciones en ti dejan cicatrices Solo le pido a Dios que nunca me abandones, que me deje compartir contigo mis ilusiones Madre mía, como tú nunca habrá dos, yo pierdo la voz y sigo veloz cargando la hoz Matando a la tristeza para darte alegrías, aunque tu niño no tenga un centavo en su alcancía Día a día, tú me enseñaste cosas nuevas como que la perdición de Adán se llamaba Eva Que un lobo está más seguro en su prueba y que el amor por la familia en el corazón se lleva Ya lo sé mamá, ya no soy el mismo de antes, cambié para bien, para mal Déjame contarte que este tu hijo encontró el talento y aunque tiene virtudes tiene muchos más defectos Me pregunto cómo vine a dar a este mundo, el 4 de mayo del 92 moribundo Cuando un ángel me salvó, me tomó entre sus brazos, cuando me dio la vida y no me dio el rechazo Perdóname mamá, ya no lo vuelvo a hacer, juro que por ti yo quisiera volver a nacer Perdóname mamá por todos mis errores, perdóname por no ser como todos los hombres Acepto que a veces me dejo llevar y que aunque tú quieras no siempre me puedes cuidar Pero parece ser que yo no lo entiendo, que no estoy contigo y el reloj sigue corriendo Sabiendo que algún día me harás tanta falta, pero tu chico no entiende y siempre mete la pata En verdad que yo te soy sincero y puedo ser un cabrón, pero sabes mamá que te quiero Me desespero, te soy sincero, no soy ejemplo, solo soy yo desperdiciando todo mi tiempo Discúlpame mamá por todas las peleas, estoy arrepentido aunque tú no me lo creas Sea quien sea, yo por ti doy la cara y hasta mi vida pa' que no se te haga cosa rara Sé muy bien que a veces no te agradezco que no soy tan buena persona como parezco Cresco yendo por un camino medio chueco, por eso tengo mi castigo cada que peco Pero bueno mamá, a veces lo malo me llama y yo sigo oscureciendo mi panorama Perdóname por darte tantas preocupaciones, para no contarte todo yo tendré mis razones Si sé que no puedo sonreír y si es tan fácil que me llegue a deprimir Por eso tomo la pluma, cuento mi historia y mato a los recuerdos en una línea ejecutoria Excepto al tuyo que siempre está en mi mente y en mi corazón Madre, tú eres permanente y me has marcado de por vida Tu meta cumplida, tu basta con buscar la solución o la salida Madre mía, cada día busco aliviar tu agonía Y si yo no te tuviera de mí, ¿qué sería? Buscaría una vía para salir victorioso Aunque tuviera que andar por un camino nebuloso Es asombroso como tu hijo ha madurado Gracias a ti, que el camino le has mostrado Perdóname mamá, ya no lo vuelvo a hacer Juro que por ti yo quisiera volver a nacer Perdóname mamá por todos mis errores Perdóname por no ser como todos los hombres Perdóname mamá, ya no lo vuelvo a hacer Juro que por ti yo quisiera volver a nacer Perdóname mamá por todos mis errores Perdóname por no ser como todos los hombres Perdóname mamá por todos mis errores 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 Perdóname mamá por todos mis errores